¿Qué es el confinamiento? Durante el confinamiento a nivel personal, pues lógicamente crear diferentes cosas, empezar a pensar en renovarse un poquito. Bueno, el confinamiento fue un poco así como nos agarró de sorpresa a todos. Tuvimos que hacer un recorte, no solo de la carta, sino también un recorte de horarios, recorte de personal. Leí muchos libros que tenía ahí rezagados, me puse a ver series y me dio también mucho tiempo para desarrollar lo que hoy es maíz aguaycal. Nosotros durante todo este año únicamente hemos estado haciendo catering y que es lo que nos ha llevado a tratar de subsistir. Dentro del grupo de La Chingona hubo un movimiento en cuanto a que no abrimos el restaurante al público, sino que sí hubo un tipo de cooperación para los sanitarios. Hemos creado una carta que se puede decir carta COVID en el que los platos van individualmente a cada uno sin tener que compartir. Yo en ese inter tenía a mi mujer embarazada y pues tuve un bebé. Yo tener un bebé. Lógicamente al tener tanto tiempo pues se crearon muchísimos platos nuevos. Tratar de hacer una combinación de algunos platillos con la cocina española. Normalmente tenemos la opción de poder cambiar y tener sugerencias cada mes, ahora ya las tenemos listas y preparadas para todo el año. Yo creo que ha sido muy acertado el hecho de tener una carta que se renueva, se reinventa. Realmente hacemos un platillo por mes y en el mes de octubre hicimos las enchiladas suizas y les gustó tanto a la gente que la incluimos en la carta. Bueno, los productos o ingredientes que para nosotros son muy significativos pues es el cuitlacoche, la flor de calabaza, las rajas poblanas, los nopales. Tenemos los chiles serranos que los utilizamos prácticamente en casi todas nuestras sanzas, además del chile habanero. Bueno, el producto que más se utiliza como lógico es el maíz. El maíz, pues es que al final es la base de todo. El achiote y bueno pues está claro que el guacamole, las salsas que nosotros elaboramos y para poder tener una carta muy rica con el sabor de México. Seguimos abiertos porque creemos mucho en lo que estamos haciendo, creemos en nuestro proyecto, en nuestra comida. Pues yo creo que porque ya hemos estado echando corazón y porque hay gente que nos respalda, que somos una familia, un equipo y buscamos la mejoría tanto de todos. Porque a la gente le ha gustado que nos hemos especializado en tequilas, en mezcales y en comida mexicana tradicional. Bueno, pues no hay que darse por vencido yo creo, ¿verdad? Seguimos abiertos porque para nosotros es la manera de vivir. Como propietario del restaurante Entre el Suspiro y Suspiro los invito a todos ustedes. Estamos abiertos, mantenemos todo el protocolo necesario para mantener toda la seguridad. Pues invitarles a que en un momento dado nos elijan a nosotros. Trataremos de cumplir con lo que digo. Yo los espero en Maíz Aguaical. Los invitamos a que vengan a la taquería de La Lupita. Cuando quieran ir a visitarnos, nosotros estaremos encantados de ponerle ese sabor de México en la mesa aquí en Madrid. Estamos abiertos. Gracias. Gracias Casa de México. Gracias. Madrid, vamos a comer en México.